El post-enfriador, CAC, ubicado en la parte delantera del radiador, se usa para enfriar el aire de admisión del motor luego de pasar por el turbocargador. La temperatura del aire debe reducirse antes de entrar al múltiple de admisión del motor para eliminar la posibilidad de una predetonación de la mezcla de combustible aire.